hola a todos te saluda marco antonio de future web punto com y le vamos a dar continuidad a nuestro proyecto de cms con php mysql para ello pues vamos a recordar un poco de lo que hicimos en el vídeo anterior justamente fue el trabajar con el archivo platos punto php donde hicimos toda la vinculación para poder obtener los resultados desde nuestra base de datos ahora con el archivo que vamos a trabajar es con combos punto php que está dentro de la carpeta include lo primero que vamos a hacer acá es abrir un bloque de php como ustedes ya lo han venido desarrollando a medida avanzamos en el curso sino pues revisa los vídeos anteriores y luego lo que vamos a hacer en este bloque de php es tener cuatro variables una para la información de la empresa y la otra para lo que serían los combos entonces vamos a empezar declarando la primer variable la primer variable que vamos a declarar va a ser la variable empresa esta va a ser igual a una sentencia de sql que va a ser un select asterisco from empresa recordando un poco le estamos diciendo que seleccione todos los registros que se encuentran dentro de la tabla empresa ahora lo que necesitamos es una variable en la cual vamos además resultado empresa que contendrá o va a tener asignada la función may sql y yo bajo query para que se ejecute la acción de la consulta que tenemos declarada en empresa recordemos que esta variable lleva dos parámetros vamos a ir al archivo platos y veamos que los parámetros que necesitamos en la conexión y justamente la sentencia de sql entonces vamos a pasarle la conexión que es la variable cnn y también le vamos a pasar la variable empresa listo con esto ya tenemos para poder obtener los datos de la tabla de empresa de una vez vamos a crear la variable que vamos a llamar combo esta va a tener la sentencia sql para poder obtener los registros de la tabla como hacemos exactamente igual que lo que hicimos con empresa hacemos un select asterisco from combo como finalizamos siempre con punto y coma y luego pues a esto vamos a tener una variable de resultado también pero en lugar de empresa le vamos a poner resultado combo y esto va a ser igual vamos aquí a copiar y pegar esta función vamos a pegar aquí y le vamos a cambiar la variable por como listo aquí ya tenemos lo que necesitamos de php para establecer digamos la sentencia que nos extraiga o nos pueda permitir obtener los datos de la tabla empresa y también para la tabla como ahora lo que vamos a hacer es empezar a sustituir esta información que tenemos ahorita de forma digamos quemada en html y vamos a empezar a hacerlo dinámico desde nuestra base de datos para ello vamos a ubicarnos por debajo de él que tiene la clase features y vamos a poner aquí un bloque de php y este bloque de php pues lo vamos a finalizar justamente acá antes del hr class feature divider entonces acá vamos a dar un enter vamos a dar otro enter y luego vamos a cerrar el bloque de php bien ahora lo que tenemos internamente luego del bloque de php vamos a tener aquí un ciclo while el cual va a tener ciertos parámetros que vamos a determinar en este momento y aquí vamos a declarar una variable como ya lo venimos haciendo una variable row y en platos tenemos el row 3 aquí le vamos a poner el row 4 este va a ser igual a una función que ya conocemos que es más en sql y guión bajo feds y luego acá de un bajo feds le vamos a poner a raíz y un bajo a raíz también bien y aquí recordemos que lo que le pasamos como parámetro es el resultado que en este caso vamos a trabajar con empresa la variable que corresponde al resultado empresa lo que hace esto es convertirlo en una matriz asociativa para poderlo recorrer y poder obtener cada uno de los elementos que nos proporciona desde la base de datos entonces aquí vamos a abrir una llave y esta llave la que nos hace falta la vamos a cerrar justamente antes del bloque de php entonces acá cerramos la otra llave muy bien ahora lo que vamos a hacer para digamos seguir avanzando es todos estos bloques que están en html lo vamos a encerrar en un eco así como lo hemos hecho con las prácticas anteriores voy a hacer el primero luego voy a pausar el vídeo para hacer todos los demás ecos y no se vuelva este vídeo muy extenso pero la lógica es la misma que hemos estado trabajando con los anteriores así que aquí vamos a poner un eco vamos a abrir comillas simples nos vamos a ir al final de la línea cerramos la comida simple y luego cerramos con punto y coma repetimos la operación para todas las demás líneas así que voy a pausar el vídeo y luego pues tú hazlo por cada muy bien si tienes alguna duda pues pausa el vídeo y tienes que dejarlo exactamente igual como lo he dejado en este momento ahora lo que vamos a hacer es sustituir por ejemplo el título que tenemos acá de en la empresa así que vamos a seleccionar todo este el texto que tenemos aquí de paradise lousters y aquí vamos a ponerle por ejemplo comillas simples y luego vamos a poner un punto y luego otro punto de esta manera vamos a poder ahora sustituir este nombre por la variable row row 4 luego abrimos corchetes y dentro de los corchetes entre comillas simples vamos a ponerle el campo que pusimos como título muy bien ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo acá tenemos un texto que necesitamos justamente y es este spam mute que hemos puesto así que lo vamos a borrar y nos va a quedar de esta manera ahora vamos a hacer lo mismo con la descripción que tenemos aquí que es lo que está dentro de la etiqueta p que tiene en la clase live así que vamos a seleccionar todo este texto y lo vamos a borrar vamos a abrir comillas simples y cerrarlas al mismo tiempo y dentro de las comillas simples vamos a poner dos puntos nos vamos a copiar esta línea o más bien esta parte de la línea que corresponde a la variable y ahora le vamos a cambiar en lugar de título por descripción muy bien ahora vamos a hacer lo mismo con la imagen para que la imagen venga desde la base de datos y para ello sólo vamos a seleccionar lo que sería el nombre de la imagen vamos a encerrarlo entre comillas simples vamos a borrar el contenido vamos a poner punto punto y dentro de los puntos o en medio de los puntos le vamos a pegar nuevamente la variable y le vamos a sustituir por el nombre de imagen listo y con esto ya tenemos la primera parte que corresponde a la información de la empresa o del restaurante voy a darle control eso para guardar y lo vamos a probar en nuestro navegador bien una vez tenemos el navegador lo vamos a actualizar vamos a irnos hasta la parte de la empresa como ustedes pueden ver aquí ya trae la información y ahorita vamos a hacer un cambio desde la base de datos para que puedan ver en este caso que ya está leyendo la información desde mysql una vez entramos a mysql nos vamos a nuestra base de datos que restaurante y nos vamos a ir a la parte de empresa acá pueden ver que aparece el id el título de la descripción y la imagen vamos a cambiar un poco el nombre nada más para que puedan ver ustedes el cambio voy a copiarme esto para luego pegarlo selecciono lo copio y ahorita le vamos a poner aquí solo restaurante le damos un clic fuera para que guarde los cambios regresamos a nuestra página la actualizamos y como tú puedes ver aquí ya me cambio el título exactamente lo mismo hace para la descripción ahorita voy a regresar nuevamente a nuestra tabla empresa en título le vamos a cambiar lo que sería nuevamente la información o el registro damos un enter o un clic fuera actualizamos nuestra página y ahí podemos ver que ya está trayendo toda la información de el restaurante ahora vamos a ir con la parte de los combos y para ello pues vamos a regresar a nuestro código tenemos aquí acá podemos ver lo que acabamos de trabajar de la en la parte de la información de la empresa y ahora antes de comenzar a trabajar el bloque de php vamos a dejar solo un elemento o un car que contenga solo un una información o un combo tal como hicimos con la parte de los platos así que vamos a borrar cierta información y luego vamos a quedarnos solo con uno que justamente es el dip donde tenemos el car mb4 y luego tenemos una clase que se llama chavo sm y justamente vamos a ver dónde cierra que es aquí y todos los demás pues los vamos a seleccionar y lo vamos a borrar y el último de igual manera bien al guardar y vamos a actualizar nuestro proyecto notaremos que sólo aparece un car entonces ahora teniendo esta premisa vamos a comenzar a traer la información y convertir esto en un bloque de php para ello muy fácil nos vamos a ubicar después de este dip container vamos a ver que hay otro que se llama card deck justamente abajo de este vamos a darle un enter vamos a abrir un bloque de php también y este vamos a cerrar este bloque de php y este vamos a cerrarlo justamente acá antes del último dip así que vamos a cerrar este bloque de php muy bien una vez tenemos esto vamos a regresar a nuestro bloque de inicio de php voy a dar un enter y al igual que el anterior vamos a crear un ciclo así que me voy a venir a nuestro while lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá le vamos a cambiar que sea una variable 5 un row 5 y en lugar de que diga resultado empresa dirá resultado combo muy bien la llave va a quedar cerrada antes del último antes del bloque de cierre de php listo ahora al igual que el anterior voy a hacerlo con la primera línea y luego pues ustedes recuerden que tienen que hacerlo para todas voy a pausar el vídeo para que no se haga muy largo pero vamos a ponerle únicamente eco abrimos comillas simples nos vamos al final de esa línea cerramos comillas simples y luego cerramos con punto y coma hacemos lo mismo para la siguiente línea eco abrimos comida simple nos vamos al final de esa línea cerramos comillas simples y punto y coma y así sucesivamente para todos voy a pausar el vídeo para poderlo hacer con todas las demás líneas bien debe de quedarte exactamente como lo estamos viendo en este momento ya con todos sus ecos ya hechos y ahora vamos a empezar a sustituir cierta información y vamos a comenzar con el título del combo que sería aquí justamente donde está paradise como lo voy a seleccionar vamos a abrir y cerrar comillas simples vamos a borrar ese contenido vamos a poner punto a punto y en medio de los puntos vamos a tomar ahora la variable row 5 la vamos a pegar dentro de ellos abro corchetes y dentro de los corchetes vamos a abrir comillas simples y dentro de las comillas simples el campo que vamos a traernos es el título muy bien ahora vamos a traernos lo que sería la información que corresponde al precio buscar dónde está el precio justamente está aquí price card title vamos a seleccionarlo y aquí vamos a dejar lo que sería el símbolo de dólar y sólo en la cantidad vamos a encerrarla entre comillas simples luego ponemos punto punto y luego entre los puntos voy a copiarme en la variable row 5 la voy a pegar y aquí le vamos a cambiar en lugar de título precio muy bien ahora lo que corresponde es a la descripción para poder trabajar con la descripción voy a eliminar ciertos elementos que están acá por ejemplo sólo me voy a quedar con un l y que vamos a borrar estos y me voy a quedar sólo con el l y que dice platos de tu elección justamente este vamos a seleccionar lo vamos a encerrarlo entre comillas simples borramos el contenido punto punto y luego entre los puntos como ya lo hicimos con los demás pegamos la variable row 5 y le vamos a cambiar por descripción y luego vamos a la parte de la url del botón cuando se le dé clic vamos a ver si la tenemos por acá bueno como puedes apreciar sólo dice reserva ya pero no tiene ningún enlace así que vamos a cambiar un poco luego vamos a ponerle aquí en lugar de este taiburón le vamos a borrar esto y aquí le vamos a poner href esto va a ser igual vamos a abrir comillas dobles dentro de las comillas dobles vamos a hacer algo y es poner dos comillas simples punto punto luego vamos a pegar aquí la variable row 5 y le vamos a sustituir aquí en el campo por el de url luego lo que vamos a hacer únicamente es cambiar esta etiqueta de cierre de buron por la etiqueta y eso sería prácticamente todo lo que necesitamos para terminar el archivo de combos punto php vamos a guardar con control s vamos a actualizar nuestro proyecto y como pueden ver acá ya nos está trayendo justamente los tres combos que tenemos registrados con su descripción con su botón que puede cambiar la url donde nosotros necesitemos de acuerdo al registro y para hacer la prueba pues vamos a regresar a nuestra base de datos nos vamos a venir a la tabla combo tenemos tres aquí vamos a cambiarle un dato sencillo para poder hacer la práctica y le vamos a cambiar el precio este que tiene 250 vamos a poner 350 el que tiene 120 vamos a poner 220 y el último que tiene 60 le vamos a poner 90 y damos enter hemos cambiado solamente el precio podríamos hacer lo mismo con la descripción con la url con la fecha de registro si lo necesitamos y regresamos a lo que sería nuestro nuestra página nuestro proyecto actualizamos y aquí puedes ver que los precios han sido sustituidos podemos hacer lo mismo con los títulos con la descripción o con la url de reserva ya hasta acá llegamos con este vídeo nos vemos en el próximo